qué tal parceros parceras estamos aquí en barcelona vamos a hacerle unas preguntitas andrés ochova participante del simple en el 2020 empezamos cuántos países conoce 13 10 lugar favorito para montar el estadio el medellín responde rodilla tobillo y los dos hombros pero cuál prefieres américa cuál es lo preferido lo neta y por último una opinión no sé plantearse una meta un objetivo y hacerlo realidad porque desde la única manera que podemos lograr las cosas teniendo claro que lo que queremos y un saludo para todos y